Hola seguidores del Boca Chico Digital, bienvenidos a este espacio que tenemos para ustedes personajes trayéndoles como siempre personajes relevantes de la vida de nuestro municipio, de nuestro departamento también de nuestro país, eventualmente vamos a tener aquí. Hoy tenemos un invitado que para nosotros es especial, creo que le debíamos esta entrevista porque es un pelado, que es un bacán, lo hemos conocido en sus redes sociales haciendo denuncias, formulando críticas sobre el aspecto social de San Bernardo del Viento. Ese joven es de un corregimiento de San Bernardo que se llama José Manuel de Altamira que está ubicado a unos 15 minutos del casco urbano y es un pelado bien. Ustedes seguramente lo han escuchado porque él trata de hacer mucho contenido también y bueno, tiene algún tipo de reconocimiento. Francisco Javier, varón mercado, está con nosotros aquí en el Boca Chico Digital en personajes. Francisco, bienvenido al Boca Chico Digital. Gracias Charlie por invitarme a esta entrevista y seguidores de Boca Chico, espero que le encante el contenido que vamos a dar. Bueno, hemos querido invitarte Francisco porque como estaba diciendo ahorita, eres un personaje bastante conocido, eres un pelado inquieto. Háblanos un poco de ti, cuéntame de dónde nació esa inquietud especialmente por el periodismo. Bueno, cuando estudiaba en la institución educativa de José Manuel de Altamira, más exactamente en el grado octavo, en el área de español se crea el periódico mural. ¿En qué consistía el periódico mural? Creaban una cartelera, a veces ponían esteras y se publicaban noticias de lo que pasaba en el colegio. Críticas, columnas también en mi colegio. Sí, exactamente. El que estaba encargado, el profesor que estaba encargado de esa área era Benjamín Vargas Benítez. Y desde ese momento comenzaba yo a investigar lo que pasaba en el colegio y publicaba. ¿Cuántos años tenías cuando eso? Eso fue para el 2000, como 14 años, 2004. Bueno, y desde 2004 hasta la fecha, hasta hace pocos años, viste de pronto materializado esa inquietud en la realización de una necesidad que tenía tu corregimiento, que también la tiene San Bernardo del Viento, todavía seguimos con el mismo problema y es la señal de telefonía celular. Bueno, tú empezaste una campaña y mandaste videos a Noticias Caracol, a diferentes medios para que le pusieran la antena de conexión a José Manuel. Para los que no saben, gracias a Francisco Javier, José Manuel tiene conectividad, al menos con una empresa de telefonía celular. Cuéntanos cómo fue ese proceso, Francisco. Que fue además el proceso que te dio a conocer en las redes sociales. Sí, yo primero comencé hablando fue del agua. En el 2016 comenzamos a hablar de la falta de la necesidad del agua en José Manuel de Altamira. Esa primera nota tuvo un gran impacto tanto en el municipio como a nivel nacional con las personas que viven acá en San Bernardo. Se formó una controversia porque teniendo Río Sinú a 7 kilómetros, José Manuel no tenía agua y comenzaron como a la gente a hablar de la nota. Fue tanto el éxito que unas personas, ya en el periodista soy yo, en una parte que no sé dónde es que es, pidieron una antena y se la colocaron. Entonces, me dijeron que por qué no pides una para José Manuel de Altamira, los compañeros de mi barrio. Y creamos una nota periodística y como en el 2017 me la publican, la primera intervención sobre la antena. Ese mismo año, como a mitad de año, publico otra nota. Y como a los pocos meses nos sorprendemos cuando vienen unos carros y vienen con dron tomando desde el aire medidas como para la ubicación de la antena. Y enseguida fue bajando materiales y comenzaron a la fabricación de la antena claro en José Manuel de Altamira. Y hoy, gracias a Dios, esa gestión está realizada. Bueno, continúas haciendo gestiones, he visto por allí, por solucionar problemas de agua, problemas eléctricos también, problemas de baños en algunas instituciones educativas que de pronto carecen del servicio de baños. Pero también te he visto participando en premios. Por ahí hay una página de Montería que cada año convoca gente. Convoca gente. Y como te lo dije, tú has ganado en dos oportunidades, ¿verdad? El premio Liderazgo de Sinú, así es que se llama el premio. Los premios Liderazgo de Sinú es una organización que premia a los distintos líderes de Córdoba por su trabajo social. Yo he tenido la oportunidad de estar en la versión 2021 y 2022. ¿Y en ambas ganaste? No, quiero aclarar que la de 2021 gané y en la de 2022 tuve fue un reconocimiento. ¿Un reconocimiento? Un reconocimiento. Ok, perfecto. En el 2021 el gobernador, el mismo gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, me entrega la placa de ganador. Muchos lo pudieron ver también en este mismo canal de Boca Chico. Bueno, eso es perfecto. De hecho, siempre he dicho que los liderazgos se manifiestan de manera directa y de manera tajante, sin protagonismo. Y para mí, pues Francisco Javier es un verdadero líder. Y bueno, yo creo que merecías ese premio, aunque solo te hicieron un reconocimiento. Está bien, yo sé que tú no te rindes. Sigues adelante con tus denuncias. ¿Qué es lo más duro de esas denuncias? ¿Te ha ganado enemigos? ¿Gente que te critica? ¿Te trata de loco? ¿Qué es lo más complicado para ti de eso? Bueno, te voy a contar una anécdota. Una vez, una niña, creo que es de Villaclara, ella se fue de su casa y dejó una carta. La carta decía cosas muy personales. La mamá me contactó y me dijo que publicara la noticia de la foto de la niña y me envió la carta para que la publicaran, lo que había dicho. Y decían cosas que eran como íntimas por las razones que se había ido. La carta se publicó y se publicó la imagen de ella y al día siguiente los abuelos de la niña vinieron a reclamarme por haber publicado la carta. Pero yo me salgo del problema, me salva la misma mamá porque ella fue la que me dio la autorización de publicar la carta. Pero sinceramente yo creía que me iban a linchar porque llegaron muy, muy, muy guapos. Y así, por ejemplo, con políticos, tú también de alguna forma estuviste aspirando al consejo y haces alguna manera de activismo político también y has recibido críticas por eso, te has ganado tus enemigos. No, incluso algunos políticos intentan solucionar mis notas periodísticas. Por ejemplo, con la doctora Nilsa González logramos la financiación para una niña, no, una mujer, perdón, una mujer de 21 años, que es la más pequeña, te acuerdas del caso de Adriana, que pedimos ayuda para ella y la doctora Nilsa la pudo ayudar con un celular, un televisor y una tablet para mejorar su calidad de vida. Pero problemas no has tenido con ningún tipo de político de esas cosas. Bueno, tratemos de pronto de no mencionar nombres aquí. Pero bueno, me alegra mucho entonces que por lo menos las personas traten de ayudarte. Eso quiere decir que escuchan, que te ven. Bueno, hablemos un poquito ahora de lo que es Francisco Javier, la persona que estudiaste tú, que eres. Bueno, yo terminé mi bachillerato en el 2009 en la institución educativa de José Manuel de Altamira, de donde soy. Viajé a Maicao, Guajira, en busca de oportunidades y trabajando en una agencia de periódicos. Eso también hace parte de mi historia periodística. Vendía periódicos y hice muchas amistades con muchos periodistas y logré escribir algunos artículos. En la Guajira funciona un periódico que se llama Diario del Norte. Allá publiqué varios artículos y en Aldía. Cuando vendía periódicos, al mismo tiempo lo que me daba de ingreso, la venta de periódicos, logré estudiar una carrera técnica en auxiliar en psicología. Y hice varios seminarios. Y te graduaste también en auxiliar en psicología. Sí, sí, te he sido titulado de la Corporación Educativa del Caribe, SEDERCA. ¿Por qué psicología, Francisco? Porque a mí me gusta en la filosofía. En sí, a mí no me gusta tanto. El periodismo lo tengo de hobby, de entretenimiento. Quería estudiar filosofía, pero era una carrera que no estaba a mi alcance. Y pensaba que la psicología se relaciona mucho con el pensamiento. Y por eso estudié el auxiliar en psicología. Mi plan era tener un trabajo con el auxiliar en psicología y comenzar a estudiar filosofía profesionalmente. Siempre me han gustado los temas y las controversias, si Dios existe, qué hacemos aquí. Y todas esas preguntas que el hombre se ha hecho a través del tiempo. Temas espinosos. Temas espinosos que siempre generan controversia. Exactamente. Francisco, también, bueno, llevamos bastantes, ya bastantes años tratando. Sé que tienes algunos tipos de, algunas enfermedades, o padecimientos, no llamemos enfermedades, ¿verdad? Algunos padecimientos. Si tú quieres, puedes hablar un poquito aquí con nuestros seguidores. Comentarles un poquito de tus padecimientos, si te parece bien. Si no, no hay ningún problema. Y también de la manera, pues, cómo lo sobrellevas cada día. Porque todos tenemos, de pronto, padecimientos, pero hay unos que son un poquito más molestos que otros. Bueno, por esa misma razón fue que no pude estudiar filosofía luego de haberme graduado de técnico en psicología. Cuando me gradué en auxiliar en psicología, me vine hacia el pueblo a emprender con mi área, a buscar trabajo. Pero, en el 2015, que fue que, se me disparó una crisis de ansiedad. O sea, antes nunca habías tenido esa crisis de ansiedad. No, pero la crisis se me disparó porque me tenían que operar del corazón nuevamente. Yo soy operador del corazón abierto. A los 14 años fui operador del corazón abierto en la ciudad de Medellín. En la clínica Santa Mariana. Entonces, a mí me hicieron una reconstrucción de válvulas. A mí me tienen que cambiar dos válvulas. La válvula mitral y la válvula laórtica. La válvula aórtica. ¿Qué te cuento? Cuando me dijeron que me iban a operar nuevamente... ¿Por qué no te has hecho esa cirugía? Porque todavía no es prioritario, pero sí tienen que hacer el cambio. El tiempo de vida... Con la cirugía que tengo ya... Como 20 años, todavía tengo de... El cirujano propuso lo siguiente. Si me operaba ahora, era más conveniente. Una, porque tengo un buen estado de salud. Y todavía estoy... Mi corazón está bien dilatando. Pero, si dejo pasar el tiempo... Obviamente los años pasarán... Y mi cuerpo ya no es el mismo. Es más peligrosa la cirugía. Yo no me he tomado la decisión... No he tomado la decisión de operarme... Por el problema de ansiedad que tengo. Porque cuando entro al quirófano... Que ya he tenido dos oportunidades de entrar al quirófano... Se me suben los nervios. Y así no me pueden operar. Por lo tanto, me han mandado a psiquiatría. Yo consumo algunos medicamentos psiquiátricos... Para controlarla. Incluso aquí estoy un poco nervioso. Siempre las manos me... No, hasta yo estoy aquí... Sí, las manos siempre me tiemblan... No es que estés tan nervioso... Sino que eso hace parte también del problema del corazón. Ok. Entonces, por eso fue que... Que también dejé de seguir estudiando. Porque me he concentrado más como en mis enfermedades. ¿Y cómo la sobrellevas diariamente? ¿Te apoya tu familia? ¿Cómo es con la familia? ¿El apoyo? No, bien. Gracias a Dios, bien. Siempre mis medicamentos a tiempo. Viniendo a la clínica Mutocer. Acá la farmacia Mutocer a buscar mis medicamentos. Te iba a preguntar eso también. El sistema de salud. Tú sabes que estamos en un momento crucial. Hay un debate impresionante en el país... Por las modificaciones que podría tener radicales... El sistema de salud en Colombia. A ese padecimiento que tú tienes... ¿Te ha correspondido el sistema de salud? Es decir, ¿te ha ido bien con los tratamientos? ¿O te ha tocado luchar? ¿Te ha tocado poner tutela? ¿O demandar para que te den los medicamentos? ¿O te reconozcan algún beneficio en salud por eso? Bueno, yo tengo un primo que es político. Tengo un primo que es político. Que me ayudó mucho en la primera cirugía. Estas clínicas a veces... Tienen influencias políticas. Y gracias a Dios... Las intervenciones que he estado en el quirófano... Ese primo tiene mucha influencia. Y me ha logrado salvar de... De pasar como todo este trámite de los exámenes y eso. Entonces, gracias a Dios me... Ya estás bien, digamos. Sí, exactamente. Estás siendo atendido, por lo menos. Sí, exactamente. No, pero... Te hablo con relación cuando he estado en el quirófano. Ok. Ha influido mucho ese señor y me ha ayudado. Con palancas dentro de los hospitales y las clínicas y eso. Que una persona normal... Una persona normal... Que vaya solamente a... A lograr eso de la nada es muy difícil. Porque primero te mandan a hacer una serie de exámenes. Tienes que hacértelo. Después ir al anestesiólogo. Después ir al cirujano. Y total que ese proceso se dura de 8 a 6 meses. Más o menos para que te hagan una cirugía. A veces también se pueden violar eso. Se pueden saltar. Se pueden saltar con unas cuantas influencias. Bueno, Francisco. Estamos hablando de que tienes un primo político. Y le tocamos enseguida el tema político nuevamente también. Te veo bastante inclinado a la política. ¿Piensas volver a aspirar al consejo? ¿O has dejado eso quieto por un momento? ¿O cuáles son tus prioridades ahorita? Bueno, lanzarme el consejo no. Porque comprendí de que... No me gustaría decir esto, pero lo voy a decir. San Bernardo del Viento no tiene la cultura todavía para votar por trabajo social. Vivimos en un municipio... Ni por opinión. Ni por opinión. Vivimos en un municipio... O sea, mucho lo siento. Vivimos en un municipio que nos falta mucho por... Por aprender. Por aprender, sí. Sería la palabra. Por aprender. Y en ese caso, una persona como yo, que es de escasos recursos, que lo único que quiere de pronto es ayudar, no creo que sirva mucho mis intenciones. Creo que aquí se gana con plata. Desafortunadamente, él es y sigue siendo la realidad de los municipios y, bueno, del país en general. Pero por lo menos hay idea, Francisco. Sí, claro. Yo creo y por eso de pronto te exaltamos hoy. Y quería preguntarte también, ¿qué mensajes sientes tú que le estás dejando a pelados de tu edad, a tu generación, con ese trabajo que estás haciendo? Bueno, una de las cosas que siempre he querido es dejar mi legado. Bueno, igualmente quería dejar una marca en la filosofía, pero todavía creo que puedo estudiar. Hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Y algún día de pronto responde una de esas preguntas universales que el hombre se hace. Siempre ha sido mi sueño. Mira, el legado es como que sirva de ejemplo. Que los otros jóvenes se motiven a luchar por sus comunidades. Yo tengo un canal de YouTube, tengo un canal de Instagram, tengo Kawaii. En todas esas redes sociales está mi trabajo social. Yo procuro subirlo para tenerlo de evidencia en todas las redes. Y que algún día de pronto en mi pueblo eso sea homenajeado. Y ese sea mi legado. La antena. Haber salido, el primer joven que salió a nivel nacional en Caracol Noticias, en José Manuel. Y que algún día eso se resalte. Bien. Bueno, perfecto. Es una gran entrevista con Francisco. Gracias por acompañarnos. No sé qué proyectos tienes ahorita, ahorita, inmediatamente a nivel de redes. Veo que estás haciendo entrevistas con artistas, estás transmitiendo en vivo. Has ido creciendo un poquito. Has ido cogiendo unos consejos. Sí, claro. ¿Qué sigue ahora? ¿Para dónde vas? Porque también viajas. Te vas para Cartagena y hay entrevistas a la gente. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora estoy feliz porque hace pocos días Facebook, ya mi canal está monetizado de Facebook. Y ya me dijeron que me podían enviar estrellas. Y ya tenía que pasar más de 10 mil reproducciones los videos para tener ingresos. Entonces, trabajar en eso. Quiero trabajar en política, en campaña política como publicista. Ayudar a las vertientes políticas que están aquí. Si quieren mi trabajo, hacerle entrevista, publicidad a cualquier candidato. Y eso, este año, trabajar más que todo este año se va a garantizar por la política. Entonces, trabajar fuertemente con eso. En publicidad, claro está. Bueno, en este camino, siempre le pregunto a mis invitados. Hay personas que no ayudan mucho, ¿cierto? Hay personas que te desmotivan. A esas no las mencionamos. Pero también hay personas que te fortalecen, que te ayudan, que te mejoran. Hay amistades que te ganas en el camino. Que de pronto no fueron amistades en un momento, pero son personas que te demuestran más adelante que son personas en las que puedes confiar. Es mi caso. En Bocachico Digital estamos plagados de esa clase de ejemplos. Agradecele a una persona que te haya apoyado siempre. Que tú digas, caramba, siempre ha estado ahí. Gracias. Puedes darle las gracias en esta cámara. Ok. Además de mis padres, fuera de mi familia, Roberto Yance. Desde el 2019, cuando lo conocí, ha sido como un padre para mí. Me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. Tanto como una persona... Es como una persona muy intelectual y aprendo mucho de él. Bastante, profe. Sí, me ha enseñado el valor de la cultura. Y siempre lo menciono en mis transmisiones, siempre... Dile que lo queremos tener aquí. Siempre he querido entrevistarlo porque con él siento que hay mucho de qué hablar y a rajatabla, de frente. Porque él no es una persona que entra en rodeo para decir las cosas. Y siempre lo hemos querido aquí. Ojalá. Está aquí el profe. Bueno, profe, si está viendo esta entrevista, ahí está el agradecimiento de Francisco. No sé si tienes otra cosa que agregar, Francisco. ¿Otra persona? Si tú quieres. Ah, bueno. Mi mamá. Mi mamá, personalmente, mi mamá que siempre me acoya. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Nidia Mercado Gizaza. Doña Nidia te va a ver ahorita en esta entrevista. Me imagino que la vas a compartir por todos lados. Exactamente. Y subirla a mis medios. No, no, Francisco. Bueno, gracias por regalarnos este ratico aquí sabiendo un poquito de ti. De ese muchacho dinámico que vemos en redes. Como todos nosotros. Sigues aprendiendo. Nosotros también no nos las sabemos todas. Bienvenidos siempre a Boca Chico Digital. A veces nos plagamos de, nos saturamos de trabajo, pero pues ahí está siempre el espacio. Y a ustedes, seguidores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Compartanla, opinen. Muy pronto van a poder regalarnos estrellas nuevamente. Síganos en nuestras redes sociales. Y Francisco, igual, tú también invita a tu gente. Como todos los seguidores de Boca Chico, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube con mi nombre Francisco Javier Barón Mercado. Son las tres redes principales que más uso. Entonces los invito a que me sigan. Y sigan a Boca Chico Digital. Excelente. Bueno, este fue el Boca Chico Digital. Nuestro invitado. Los protagonistas son ustedes. La misma gente de nuestro municipio. Gracias por acompañarnos de verdad en esta entrevista con Francisco Javier. Un abrazo.